No, aire. Adelante, Leandro. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada le queremos dar las gracias a Carlos Benavente Pinto por darnos este espacio y por todo el apoyo que tuvimos de él. También agradecerles a todas las personas que nos están mirando luego de una larga jornada de actividades online de aquellos que han estado trabajando y decidieron aún a pesar de estar cansados ver esta actividad sobre neuromodulación en depresión. Los participantes de este curso somos el doctor Cristian Lema Carrión que es jefe de sección del servicio PINELA del Hospital Moyano. Es miembro del capítulo de neuromodulación de la Asociación Argentina de Psiquiatras y miembro del servicio de psiquiatría de FLENI donde se desempeña ya hace 10 años llevando a cabo procedimientos de terapia electroconvulsiva. Y va a hablar de este tema. El doctor Patricio Riva Fosse que es profesor en el departamento de psiquiatría de la Universidad de Emory donde se desempeña en actividades clínicas de docencia e investigación y es director de la clínica de depresión refractaria donde lleva a cabo procedimientos como terapia electroconvulsiva y administraciones de esquetamines. Además es investigador principal del National Institute of Health en protocolos que involucran estimulación cerebral profunda para el tratamiento de la depresión resistente. El doctor Fabián Piedimonte, presidente de la Fundación CENIL para la Investigación en Neurociencias también miembro del capítulo de neuromodulación de la Asociación Argentina de Psiquiatras que va a hablar de principios generales de estimulación cerebral profunda y psicocirugía en general y quien les habla, Leandro Piedimonte psiquiatra en Fundación CENIL para Investigación en Neurociencias y también miembro del capítulo de neuromodulación de la AAP. Así que bueno, yo voy a empezar con una sucinta introducción a lo que es el tratamiento farmacológico y los criterios de reprensabilidad y después viene el plato fuerte que son las terapias de neuromodulación. Bien. Para empezar, en líneas generales hoy por hoy, según la OMS la depresión es considerada una epidemia que representa la principal causa de discapacidad en todo el mundo. Así como se han reducido otras causas de discapacidad como los ACV o los infartos de miocardio la depresión no solo no disminuye sino que está en aumento en las últimas dos décadas. Obviamente que implica deficiencias importantísimas en la funcionalidad cotidiana de los pacientes de los 7.000 millones de habitantes del planeta 350 millones padecen depresión un millón de personas se suicidan anualmente una cada cuatro segundos y la relación con la depresión es indiscutible y esta enfermedad psiquiátrica no solamente implica un profundo sufrimiento en quien la padece sino que además duplica el riesgo de enfermedad coronaria incrementa notablemente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y en líneas generales duplica a cualquier edad la tasa de mortalidad. Con lo cual, abordando en forma adecuada esta patología estamos evitando muertes por diversas causas. Esto es simplemente para recordar los conceptos de respuesta y remisión. Cuando estamos ante un episodio depresivo y hacemos un tratamiento en agudo llamamos respuesta a una mejoría del 50% en las escalas de evaluación en términos signos sintomatológicos y remisión a una respuesta del 100% es decir, la restitución ad integrum volver al estado premórdido luego están los periodos de continuación del tratamiento posterior al agudo y de mantenimiento y hay un retorno de la sintomatología tanto en agudo como en la continuación lo llamamos recaída es decir, contemplamos como que es el mismo episodio y esto sucede en la etapa de mantenimiento que dura casi un año ya lo llamamos recurrencia consideramos que es otro episodio es muy importante recalcar estos son resultados del estudio STARDÍ uno de los más grandes estudios en depresión en cuanto al N en cuanto al tiempo de evolución de seguimiento de la evolución y en cuanto a que los criterios de inclusión y exclusión y la randomización fue más laxa y simula en forma más pidedigna lo que sucede en la clínica cotidiana acá vemos que como decimos tradicionalmente la respuesta se da cuando damos un primer tratamiento antidepresivo entre 4 a 8 semanas promedio 6 o sea que el tiempo de latencia sigue siendo alto aunque algunos responden a las 2 semanas es un tema para abordar y que todavía no hemos podido solucionar en líneas generales un primer episodio depresivo responde en una tercera parte de los casos aún así teniendo más de 10 fármacos formalmente aprobados por la FDA para el tratamiento de la depresión estamos en esta situación que deja mucho que desear además tenemos nosotros la problemática del diagnóstico de si es bipolar de si no es bipolar a diferencia de otras especialidades como la infectología que no solo pueden hacer un uro cultivo sino que tienen un antibiograma y ya saben con qué lo van a tratar efectivamente o los cardiólogos que pueden saber que hay un 30% de oclusión de la arteria coronaria descendente anterior en nuestro caso no contamos con esos estudios y nos manejamos de forma artesanal y con muchas controversias y a esto se le suma que teniendo tantas herramientas terapéuticas aún así en un primer episodio no logramos la remisión en más de un tercio de los casos esto es un poco el resumen de los resultados del estudio Estardí donde vemos que la primera línea de tratamiento con el citalopram solo respondieron el 36% luego de pasar a la segunda línea donde hubo rotaciones a otros fármacos o combinaciones con otros antidepresivos también fue un 30% ya en el nivel 3 y en el nivel 4 donde hubo cambios a otros antidepresivos y potenciación con litio hormona tiroidea la tasa de remisión es mucho menor 13% en ambos casos en el nivel 3 y en el nivel 4 si vemos la última columna también podemos notar que la tasa de recurrencia es alta en todos los casos bien estos gráficos este gráfico representa distintos estudios metanálisis que involucran muchos ensayos controlados randomizados bienes enormes que ilustran el porcentaje de pacientes que responden o remiten en base a estos estudios y si vemos por ejemplo en las columnas celeste está graficando la tasa de respuesta fíjense que está cerca del 50% en comparación al placebo se separa del placebo significativamente pero la respuesta sigue siendo insuficiente y en casos de remisión que son las columnas celestes es aproximadamente del 30% en estudios muy bien diseñados metodológicamente y estadísticamente significativos bien entonces el primer paso en el tratamiento de la depresión antes que nada es estar seguro de que se trata de depresión resistente hay que reconsiderar el diagnóstico porque hay una gran dificultad sobre todo cuando se presenta un primer episodio depresivo sin antecedentes de otras formas de manifestaciones transfectivas cerciorarse de que se trata efectivamente de un trastorno depresivo mayor y no de una depresión bipolar o de un cuadro con especificadores límites o de un trastorno psicótico con síntomas depresivos o de un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos ya sean congruentes o incongruentes con el estado del ánimo un proceso neurodegenerativo el inicio de una demencia o depresión secundaria a cualquier otra enfermedad médica como neoplasia o trastornos hormonales explorar las comorbilidades fundamentalmente el abuso de sustancias antes de emitir un diagnóstico de certeza y evaluar la adherencia al tratamiento ¿cuáles son las opciones que tenemos cuando un paciente no responde? bueno una es llevar la dosis a optimizar la dosis del fármaco la otra es rotar por otro fármaco de la misma familia otro antidepresivo la otra es combinar es incorporar al tratamiento un fármaco de la misma familia concomitantemente o potenciación de otras familias fundamentalmente antipsicóticos las ventajas de rotar de un fármaco a otro es que no va a haber interacciones porque seguimos con monoterapia que no va a haber sumos aspectos adversos y que va a haber una simplicidad una simplicidad en la dosificación lo que implica una mayor probabilidad de buena adherencia al tratamiento en cuanto a las terapias de combinación con otros antidepresivos o de potenciación una de las ventajas es que el inicio de la respuesta puede ser más rápido que se pueden abordar síntomas residuales cuando mejoró el aspecto afectivo el humor y quedan algunos déficits en el orden de la cognición trastornos del sueño y demás incorporar otro fármaco puede ser de utilidad y aquellos pacientes que con el fármaco original el primero que se administró responden pero tardíamente podrían beneficiarse de este si lo continuamos y lo combinamos con otro es fundamentalmente una decisión clínica que se basa en si hubo o no respuesta al tratamiento inicial si hubo una respuesta parcial uno eventualmente podría elegir continuar con el tratamiento estos son gráficos que están ilustrando es un metanálisis de 500 pacientes y 10 ensayos controlados randomizados que ilustra la tasa de respuesta y de remisión son dos metanálisis con antipsicóticos atípicos o con placebo es decir pacientes solo con antidepresivo o con antidepresivo más solo con antidepresivo de placebo o con antidepresivo más antipsicóticos atípicos obviamente es mayor la tasa de respuesta cuando se incorpora un antipsicótico atípico en comparación con el placebo y lo propio sucede con la tasa de remisión los fármacos que se utilizaron acá fundamentalmente fueron la risperidona la ketiafina el arepiprasol y lo que se llama más que potenciación combinación fija violanzapina con floxetina porque es un producto que ha salido al mercado el simbax que en un solo comprimido contiene ambos fármacos bien ahora en este gráfico tenemos un ensayo de potenciación con ketiafina versus litio es un estudio a 6 semanas con un N importante de casi 700 pacientes donde se reclutaron pacientes que no habían respondido a tratamientos con medicaciones previas en episodios de menor a 18 meses y evaluaron tres líneas de tratamiento potenciación con litio potenciación con ketiafina a dosis antidepresivas según la FDA el rango de 300 miligramos XR y rotación a ketiafina en monoterapia que está formalmente aprobada por la FDA para la depresión bipolar y lo que vemos en los resultados es que la potenciación con ketiafina fue en términos de mejoría sintomatológica más eficaz que la ketiafina en monoterapia la cual fue a su vez más eficaz que la potenciación con litio el tema acá también es que hay que tener en cuenta no solamente la eficacia sino también la tolerancia el aumento de peso que implica el uso de antipsicóticos satípicos del síndrome metabólico la prevalencia de somnolencia fundamentalmente con la ketiafina y el temblor que tiene una gran prevalencia que con el tiempo va mermando pero es molesto con el litio con lo cual siempre tenemos que sopesar costo-beneficio en el tratamiento farmacológico bien este es un estudio que evalúa la potenciación con risperidona y que está ilustrando este gráfico que estamos viendo la proporción de los pacientes que no han sufrido una recurrencia la cual fue mucho mayor en los casos de potenciación con risperidona que en aquellos casos que siguieron con antiempresivo y placebo y es importante resaltar que el tiempo para la recurrencia fue mucho mayor en los casos que se administró concomitantemente el antidepresivo con la risperidona pero que hubo mayor ganancia de peso con el antipsicótico y obviamente el problema de la hiperprolatinemia la ginecomastia las alteraciones en el ciclo menstrual y la galactorrea que genera el uso de estos fármacos que son efectivos pero a veces tras molestias en el largo plazo pueden generar complicaciones graves que disminuyen la expectativa de vida en su ciudadano otro estudio de potenciación de largo plazo con olanzapina este es interesante porque se estudiaron aproximadamente 900 pacientes con depresión resistente que habían recibido la combinación fija de olanzapina con floxetina durante 6 a 8 semanas de aquellos que respondieron se los estabilizó durante 12 semanas el 34% tuvieron un aumento de peso mayor del 7% de la masa de peso corporal y aquellos que sostuvieron la respuesta fueron randomizados a 27 semanas de discontinuación doble ciego es decir a algunos se les siguió administrando la combinación física y a otros se les retiró la olanzapina y se les dio floxetina con placebo y los resultados muestran claramente acá estamos viendo un gráfico que ilustra el porcentaje de pacientes que no han experimentado recurrencia en función del tiempo y fueron mucho mayores los que no experimentaron recurrencia aquellos que pertenecían al grupo de combinación olanzapina floxetina en comparación con el placebo y de vuelta nuevamente los efectos adversos de la combinación fija tanto en términos de abandono del tratamiento y de ganancia de peso como de hiperprolactinemia fueron mayor con el uso del antipsicótico bueno respecto a la ganancia de peso con potenciación con antipsicóticos en el largo plazo acá estamos viendo un gráfico que ilustra el porcentaje de pacientes que aumentaron más de un 7% del peso corporal vemos que el mayor polavlanza afina indudablemente es el mayor problema que tenemos con este fármaco altamente eficaz pero con problemas metabólicos notables y que realmente implican una dificultad a la hora de plantear un tratamiento en el largo plazo con aripiprazol con ketiafina y con risperidone y en agudo también hay estudios que muestran que la media de aumento de peso con brexiprazol que no lo tenemos en nuestro mercado local y ciprasidona fue mucho mayor que la media de aumento de peso con placebo y la ganancia de peso con brexiprazol los pacientes que experimentaron un mayor de un 7% de ganancia de peso fueron mayor con el fármaco que con el placebo ahora bien con respecto al pramipexol utilizada como agonista dopaminérgico para la enfermedad de parkinson acá vemos un gráfico que ilustra los puntajes de la Montgomery Asper para depresión en función de las semanas en 8 semanas y vemos como el pramipexol produjo una mejoría signosintomatológica en función de la escala en relación al placebo y en el otro gráfico de la derecha estamos viendo lo mismo en un eje en los puntajes de reducción de la Montgomery Asper de presión en función a un periodo de 6 semanas y vemos como el pramipexol fue más efectivo que el éxitalopram y paradójicamente el combo de ambos fue menos efectivo que cada una en forma individual ahora bien esto es a título informativo algunos agentes que se usan para combinar o potenciar en casos de depresión refractaria muchos no aprobados la gran mayoría algunos tienen estudios positivos es decir que se desprenden estadísticamente del placebo o del fármaco que se usa para comparar en el estudio otros arrojan estudios negativos es decir no se separan del placebo o inclusive tienen menor performance en términos de eficacia que el placebo y están fármacos como la mirtazafina la bospirona la hormona tiroida la lamotrigina que es muy eficaz para prevenir recaídas depresivas en casos de trastorno vipolar pero en agudo no tiene la eficacia de otros fármacos psicostimulantes como el modafinilo han mostrado estudios negativos la S el metilgenidato tratamientos hormonales y demás vemos como muchos de estos estudios han demostrado no tener eficacia en estudios bien diseñados controlados randomizados doble ciegos comparado con placebo o contra un comparador activo ahora bien estas son las guías de tratamiento de la federación mundial de psiquiatría biológica para depresión en líneas generales si vemos arriba a la derecha cuando hay intolerancia a la primer medicación lo que se recomienda es la rotación a un antidepresivo que tenga un mejor perfil de tolerancia ahora bien si hay buena tolerancia como vemos arriba a la izquierda pero no hay respuesta adecuada al tratamiento inclusive a dosis optimizadas que a veces son las máximas aprobadas por el prospecto original de envase pero a veces en la práctica cotidiana vamos inclusive un poco más allá se recomienda utilizar un antidepresivo del grupo de los SIG combinado con algún fármaco por ejemplo que tenga un mecanismo de acción bloqueante de los receptores alfa presinápticos lo que se llama en el caso de la combinación de la vacina miltazapina california rocket fuel o combustible para cohetes de california porque potencian toda la acción en términos de los efectos trimonoaminérgicos ¿no? de lo que se queda el incremento de la entidura cinástica de la serotonina la adrenalina y la dopamina ahora que bien ¿qué pasa si no funciona esto? recomienda esta federación potenciación con litio petiapina o arequiprazoide y como segunda opción con hormona tiroides o U o lanzapina en combinación con floxetina y en última instancia utilizar fármacos en estudios bien diseñados o metanálisis como los de Alan Shaksberg o Montgomery han demostrado que fármacos como la benzafatina y el ecitalopram han sido más eficaces que otros que han desprendido en una manera estadísticamente significativa en términos de eficacia siempre considerar la psicoterapia siempre la combinación de fármacoterapia con psicoterapia fundamentalmente las que tienen evidencia la cognitivo-conductual la interpersonal o la psicodinámica y bien estas son las guías CANMAC del año 2016 que en base a que plantean las recomendaciones en términos de potenciación en casos de depresión refractaria los de primer línea primera línea son el aritiprasol la ketiatina y la risperidona que tienen nivel de evidencia uno que quiere decir que tienen dos o más ensayos controlados randomizados doble ciego comparado con placebo o comparador activo esos son los requisitos de la FDA para aprobar un fármaco para salir al mercado los de segunda línea brexiprasol que no lo tenemos en el mercado tenemos un fármaco de la familia del aritiprasol y brexiprasol que acaba de salir la cariprasina bupropión litio mirtazapina miancerina modafinil olanzapina hormona tiroidea con menor nivel de evidencia salvo la olanzapina que si tiene nivel de evidencia uno y en tercera línea otros antidepresivos psicostimulantes antidepresivos tricíclicos que son altamente eficaces lo sabemos pero no están en primera línea por una cuestión fundamentalmente no solo de tolerancia sino de seguridad también a título informativo en los últimos años han salido muchos estudios serios muy bien diseñados metodológicamente que plantean los beneficios de la esquetamina de forma inhalable o de las infusiones endovenosas de ketamina esto es muy nuevo se está estudiando hay controversias pero aparentemente la ventaja que tiene con las herramientas que tenemos tradicionalmente es la menor latencia de acción los pacientes responden más rápido la pregunta es ¿cómo hacer para que sostengan esa respuesta? ¿tienen que seguir in eternum haciéndose infusiones de ketamina? bueno de esto Patricio sabe muchísimo otro tema el tema de la farmacogenética en cicatría en el cual a mí me introdujo el doctor Alejo Corrales un referente nacional y mundial en este tema que lo que plantea es que en base a estudios genéticos nosotros podemos predecir la respuesta a algunos fármacos o la predisposición a desarrollar algunos efectos adversos fundamentalmente hay genes que están involucrados con aspectos fármacos cinéticos es decir todo lo que es el metabolismo y el transporte de los fármacos fundamentalmente el sistema citocromo P450 hepático lo cual nos puede hacer inferir si este fármaco va a alcanzar mayor o menores concentraciones en circulación de lo cual depende el efecto también y otros que están involucrados en aspectos fármacos dinámicos como ser por ejemplo algunas proteínas codificadas por genes están involucradas en procesos de los neurotransmisores de su recaptación de neuroplasticidad como la proteína glicógeno sintetasa 3 beta la proteína recaptadora de serotonina de la entidura presináptica y demás ¿qué pasa con esto? bueno están los genes candidatos que son aquellos que ya se conoce previamente que tienen una acción neurofisiológica entonces se va a buscar si efectivamente se puede correlacionar eso con la eficacia del fármaco y están más recientemente los IWAS los estudios de asociación de genoma completo que directamente correlacionan un fenómeno observacional con la mayor prevalencia de la expresión de un gen de un polimorfismo de nucleotido único la verdad que así como en oncología estos test son cruciales y definen la conducta a seguir en psiquiatría todavía sigue siendo muy controvertido y estimamos que faltan décadas para que sea una herramienta realmente fidedigna hay pocas aplicaciones clínicas algunas empresas en el mundo que lo comercializan en Argentina hay bien consideraciones siempre confirmar el diagnóstico y la adherencia al tratamiento si no hay respuesta el enfoque más simple va a ser la rotación porque no respondió al primer fármaco y hay una respuesta aunque sea parcial al primer antidepresivo eventualmente la potenciación puede ser más eficaz y le damos tiempo al primer fármaco a que pueda cumplir su tiempo de latencia y manifestar sus efectos terapéuticos hay que diferenciar la gran controversia de evidencia y experiencia y esa ambigüedad que discutimos en el ambiente de la psiquiatría de cuál es más fidedigna a la hora de tomar una decisión son ambas la evidencia es fundamental pero no quiere decir que la evidencia sea la mejor elección para cada caso individual hay que individualizar el caso de cada paciente y combinar la mejor evidencia científica con la experiencia clínica los tratamientos de potenciación más establecidos de hecho aprobados por la FDA la mayoría son antipsicóticos artípicos como el arepiprasol arepiprasol que es la pina y la alzapina otras opciones que tenemos que ya mencionamos risperidona litio framipexol y hormona tiroidea a pesar de los algoritmos publicados por la CANMAC por las NAI por la Federación Mundial de Psiciatría Biológica por todas las guías validadas internacionalmente los enfoques de tratamiento deben seguir siendo individualizados a cada caso en particular considerar pruebas farmacogenéticas eventualmente en casos altamente resistentes hay colegas a los que le ha dado resultado y algunos tratamientos complementarios que son mucho mejor tolerados que los fármacos recién mencionados no han sido tan estudiados como el bupropión y la mirta satina y por último para ir terminando las conclusiones y para dar lugar a lo que viene ahora hay que tener en cuenta que los pacientes con depresión refractaria podrían mejorar pero luego de muchas estrategias farmacológicas lo cual implica tiempo efectos adversos y mucho sufrimiento para el individuo las chances de remitir es decir de una restitución a íntegrum disminuyen cada vez que se necesita un tratamiento adicional aquellos que remiten tienen más chances de sostener la mejoría que los que simplemente tienen una respuesta que no llega a ser del 100% y los que requieren varias líneas de tratamiento para remitir obviamente que tienen más chances de recurrir de manera tal que es fundamental remarcar la necesidad de tratamiento más efectivos a corto y a largo plazo y que impliquen menor incidencia de efectos adversos y tratar de atenuar la necesidad de utilizar tratamientos que implican administrar fármacos que circulan a nivel sistémico con todos los efectos adversos que estos implican para lograr un efecto a nivel central sabiendo que podemos tener algunas estrategias que utilizan como target exclusivamente el sistema nervioso central sin inundar al paciente de agentes químicos a nivel sistémico muchas gracias excelente leo creo que ahora debería presentar a cristian ¿no? si cristian está silenciado cristian a ver cristian si se me escucha bárbaro bueno inicio entonces buenas noches a todos gracias por estar por más que estemos en pandemia sigue siendo un viernes a la noche y me imagino que al otro lado hay gente así que gracias nuevamente por esperarnos voy a hablar de terapia electroconvulsiva yo quiero aclarar que si bien hoy estoy en representación de la AP en el capítulo de neuromodulación mi experiencia la tengo hecha en FLENI y de eso voy a estar hablando un poco de terapia electroconvulsiva y mechar con algunos casos que pude viendo a lo largo de 10 años no hace falta que defina la terapia electroconvulsiva lo dice el título es una terapéutica en la cual se utiliza electricidad que va a generar una convulsión y que se entiende que esa terapéutica es con fines de reducir determinados síntomas puntualmente depresión y esquizofrenia vamos a hablar de depresión pero bueno realmente esos son los diagnósticos a los cuales otros también y brevemente una microsíntesis de lo que fue la historia del TEC ambientémonos en los años 30 cuando se utilizaba se buscaba la convulsión para reducir los síntomas psicóticos era la época del choque insulínico Juan Meduna de repente plantea la hipótesis de generar una convulsión él había visto que en los pacientes con epilepsia y que además padecían esquizofrenia le pareció que se le reducían los síntomas psicóticos cuando venía una convulsión entonces empieza a formular distintas intenta con distintos fármacos sin grandes éxitos y con mucho riesgo para el paciente a ver si podían lograr una convulsión hoy inclusive se sabe que no es así que la epilepsia puede complicar los síntomas psicóticos del paciente pero bueno como sea eso sirvió de inspiración para que en el año 37 Erleti y Vini ya armen un dispositivo que generaba ese estímulo eléctrico para generar la convulsión y vieron que los resultados fueron muy buenos no solamente en esquizofrenia también en depresión se empezó a usar en todo el mundo el tratamiento con muy buenos resultados y empezó a declinar su uso en los años 50 muy probablemente porque empezaron los antipsicóticos en el año 52 fue la clorocromacina pues se agregaron los antidepresivos y además no hay que dejar de lado porque el TEC empezó a tener mala prensa lógico cuando uno ve una convulsión impresiona o toda una fantasía incluso hollywoodense donde se difamó solo por dar un ejemplo en el año 75 en la película Atrapado sin salida no solamente aplican la terapia electroconvulsiva sin especie guarda acá empieza el estímulo y ahí está la supuesta terapéutica además nos dejan mal parados a todos los psiquiatras en los años 80 y complementa en los 90 empieza el resurgimiento probablemente porque hubo innovaciones en la técnica ya no es la misma máquina que se usaba en el año 37 además la OMS determinó la OMS dice que es un método probado que funciona que es eficaz pero no dice si usarlo o no usarlo lo que sí dice si se va a usar que sea con la técnica modificada eso significa con anestesia con relajante muscular y obviamente de rutina vamos a usar oxígeno además hay un monitoreo cardíaco monitoreo de la convulsión y hay en el dispositivo formas de reducir en lo posible los efectos adversos especialmente los cognitivos entonces ya la técnica es más controlada y además en los en cualquier época se empezó a notar que por más que tengamos medicamentos y hace un rato pero no hay refractariedad también a los psicofarm por más prometedor que puedan ser solamente por tomar uno de los datos que dijo recién Leandro un 30% aproximadamente de los pacientes depresivos no van a responder a los tratamientos farmacológicos entonces se volvió a mirar hacia el TEC y en ocasiones también no sé si la mayoría de las veces los riesgos del TEC es menor al riesgo de los efectos adversos y eso le agregamos que el TEC es mucho más rápido que los tratamientos con fármacos e inclusive en Estados Unidos está comprobado que reduce el tiempo internacional en los casos más graves entonces ahí fue que resurgió un poco la idea de hacer ¿Cuándo lo usamos el TEC? ¿Cuándo indicamos el TEC? Cuatro diagnósticos y de ahí no nos movemos manía depresión en todas sus formas trastorno esquizofrénico y trastorno esquizoafectivo hoy vamos a focalizar en depresión pero en esos cuatro diagnósticos se puede utilizar y no vale la pena ni intentarlo en distimia ansiedad tóxica y no no lo incluí abuso de sustancias trastornos de alimentación o trastornos de la personalidad y en otros usos en general por ejemplo en el síndrome neuroeléctrico maligno en los síntomas especialmente en los síntomas on off de la enfermedad de Parkinson en algunas formas de epilepsia por ejemplo en el estatus epiléptico y cuando hay una disfunción de la hipófisis en esto no tengo experiencia en la medicina general cuando es de primera elección cuando es de segunda elección los criterios según la API cuando hay una necesidad de rápida respuesta se puede contemplar el TEC me viene a la mente dos casos muy curiosos porque vinieron con diferencia de una semana dos pacientes bipolares dos pacientes y una después del nacimiento del hijo se disparó hacia la depresión la otra se disparó hacia la depresión la otra se disparó hacia la mano y se adquirieron la internación una a la semana ya estaba de alta de internación pero continuaba el TEC después les voy a decir cómo son las sesiones no tres semanas o cuatro semanas más pero a la semana ya estaba de alta de internación y ya podía tener el bebé en las manos y la otra se fue a los 10 días de internación entonces fíjense si no vale la pena hacer hacerlo de primera elección cuando nos apura la necesidad de una respuesta que sea rara si hay menos riesgo que con otros tratamientos de elección dar un ejemplo imaginemos una persona diabética con hipertensión con dislipemia y pensar en todo lo que es el tratamiento psicofarmacológico con los efectos metabólicos que a veces pueden traer entonces sería un criterio útil en el TEC si hay antecedentes de buena respuesta con TEC nuevamente recae en un pozo depresivo podemos entrar nuevamente en TEC si el paciente tiene fuerte preferencia por este método que por más que suene raro tuvimos pacientes donde fumaron y de primera elección ellos querían que les hiciera el electrocumbre criterio de segunda elección son pobre respuesta o intolerancia a tratamientos de elección o fármacos o evolución desfavorable con necesidad de rápida respuesta que si vamos a hilar fino no habría tanta diferencia entre lo que es los que son los criterios de segunda elección con los que son de primera elección respecto a las bases biológicas acá es donde tecleamos acá es donde cuesta un poco más donde no tenemos el mecanismo de acción exacto no se conoce hasta el día de hoy se intuye se sabe que van a estar indicadas la vía dopaminérgica la serotonérgica la noradrenérgica igual que todo lo que manejamos en cicatría se sabe que hay un aumento de los receptores postsinápticos en la vía dopaminérgica y una disminución en los presinápticos y a favor de esta teoría es que este tratamiento complementa el tratamiento del Parkinson se sabe también que aumenta el principal metabolito de la serotonina y que hay una respuesta un aumento en la respuesta de los receptores 5HT1A tiene una regulación en baja de los receptores beta-dalenárgico y se sabe que hay una estimulación neuroendocrina esto significa que hay una estimulación del eje hipotálamo hipófiso etc es decir en consecuencia hay una liberación de TSH con la consecuente luego liberación de TTC4 y una liberación de ACTH con la consecuente liberación de cortisol que sabemos que el cortisol por ejemplo en hipocampo es un neuroprotector en agudo no en crónico pero en agudo nos ayuda algo muy interesante aspectos neurogenéticos ya esto en roedores está comprobado que vieron que en el hipocampo es el único lugar donde hay una proliferación celular donde hay regeneración celular al parecer esto estimularía esa proliferación celular en el giro dentado y otra cosa interesante que yo les mostré recién es información vieja desde el año 84 2002 2000 información más nueva de 2016 hasta la fecha empiezas a ver que por ejemplo la corteza singulada subgenual en la persona que está depresiva tiene una hiper reactividad y que al mismo tiempo la conectividad de esta corteza hacia los costados con el hipocampo con el polo temporal con la corteza prefrontal preintromedial estaría aumentada en el paciente con depresión bueno después de hacer tratamiento con TEC haber reducido los síntomas depresivos y con resonancias magnéticas funcionales ya se sabe que después del TEC estaría reducida la reactividad amigdalina y también estarían reducidas las conectividades que les estaba diciendo y esa conectividad esto directamente lo voy a leer dice se cree que la hiperactividad de esta red intensifica los pensamientos autorreferenciales y hace que los pacientes no puedan terminar su rumiación lo que prohíbe la disponibilidad de recursos para el control voluntario de las emociones una palabra persona con depresión estaría hiperactiva la amigdalina y al mismo tiempo hiperconectada después del TEC e incluso después del tratamiento con ketamina fueron los síntomas eso disminuye esto podría ser el puntapié inicial para considerar un marcador en distintas terapias pero bueno esto es nuevo quizás mi colega el doctor Río Raposo tenga más experiencia en este aspecto lo que destaco esto es que se está descubriendo puede ser el inicio para otras terapéuticas o para otros marcadores pero seguimos sin conocer del todo el mecanismo de acción el TEC genera efectos adversos especialmente los cognitivos puede haber desorientación post-pictal puede haber confusión inter-ictal si nosotros hacemos ya gestiones de TEC viernes puede ser que el martes o el jueves tenga un síndrome confusional puede haber alteraciones de la memoria este es el más común de todos la alteración de la memoria y depende mucho de la seguridad del cuadro y de la duración del tratamiento pero al respecto quiero hacer una aclaración en Fleny tuvimos una evaluación un ciclo diagnóstico más evaluación neurocognitiva previo al tratamiento y después de la última sesión unos 10 días después hacemos otra evaluación para evaluar justamente cómo fue la evolución de los síntomas pero no y tuvimos pacientes que mejoraron su cognición después del tratamiento se esperaba lo contrario y ojo con ese dato porque va en contra de lo que dice la mayoría de la bibliografía vemos que están en un estado tan tan intenso de síntomas justamente por los prejuicios que puede haber con el TEC que no me animo que no me animo a indicárselo bueno llegan en un estado tal que su cognición estaba disminuida y mejoró cuando mejoraron los síntomas la alteración de la memoria puede ser anterógrada o retrógrada pero lo más importante de todo esto es que no significa que le quemen las neuronas el TEC no quema neuronas como dije puede haber una proliferación incluso celular pero destaquemos que no implica daño estructural cerebral eso es un mito popular y hay que desmitificarlo para justamente dejar de estigmatizar este tratamiento además esos efectos adversos son temporarios con las semanas después del último tratamiento eso va a mejorar nuevos recuerdos los va a seguir teniendo puede haber efectos adversos cardiovasculares que son menos frecuentes por suerte pero no olvidemos que puede haber casos de hipertensión arterial o arritmias muy común también que haya pacientes con aleas con dolor muscular con dolor en mandíbula no olvidemos que va a haber una convulsión durante el tratamiento y raramente no se ve viraje de depresión a manía vi tres casos en este momento y cuál es el tratamiento si la persona vino por depresión termina con un síndrome maníaco continuar con el TEC acuérdense que uno de los diagnósticos para el que implica TEC es la manía hay situaciones especiales la EPA aclara que no hay contraindicaciones absolutas pero no solamente por cualquier área de la medicina si encontramos una persona que tiene humor o un hematoma cerebral si tiene hipertensión endocriniana si tuvo recientemente infarto de miocardio o un reje cerebral si tiene malformación vascular creo que cromocitoma o un riesgo de anestesia alto acá vamos a tener que contemplar el caso y evaluar si verdaderamente requiere o no si es más arreglado o no pero lo que quiero remarcar que no hay una contraindicación absoluta en todo caso sería una contraindicación relativa como siempre evaluar riesgo y beneficio todo esto antes de hacer el TEC hacemos lo mismo que si fuera un pre quirúrgico análisis generales imagen del cerebro radiografía de cuello y de tórax para saber a niveles de articular recordemos la convulsión consulta con el cardiólogo donde además de todo lo que evaluó el cardiólogo va a destacar el riesgo de anestesia que se mide en los ASAR de 1 al 5 5 es lo más grave el ELA es un psicodiagnóstico y una evaluación neurocognitiva previo al tratamiento como les decía antes y al finalizar el tratamiento después de la sesión número 12 tenemos otras para comparar por supuesto la firma del consentimiento informado hace el paciente claro el paciente tiene que estar de acuerdo si no no se hace el tratamiento no sirve que lo firme un familiar y que se hace cuando el paciente llega al momento del TEC va a concurrir en ayunas se procede va a una sala especial en FENI directamente al quirófano ya queda en manos del anestesiólogo la administración del oxígeno del anestésico que generalmente es Propofol administrar el relajante muscular que también es en manos del psicólogo y es generalmente subnilcolina se le pone un protector bucal y se aplicarán los electrodos del estímulo son dos platillos que los vamos a poner frontotemporal con un gel conductor y ese gel al mismo tiempo es un protector de la piel y al mismo tiempo también se le ponen los electrodos pero receptores que me van a permitir tener un registro electroencefalográfico secundra supraciliar y retromalgulares por último se va a poner un tensiómetro en pierna para tratar de atenuar el pasaje de subsinilcolina hacia el pie ¿para qué? la subsinilcolina me va a va a bajar la intensidad de la convulsión en el cuerpo digamos que no pase tanta subsinilcolina al pie podemos visualizar mejor la convulsión y de esa manera poder contar cuánto cuánto dura esa convulsión y ver la respuesta que tuvo aplica el estimulo eléctrico y se espera a que finalice la convulsión tónico-clónica generalizada que en promedio son 20 segundos como decía antes la administración del oxígeno o la anestesia muscular eso es la rutina del anestesiólogo pero nos ayuda también a disminuir el riesgo de arritmia de isquemias y de hipertensión arterial sabemos también que la subsincolina o cualquier relajante muscular va a disminuir la intensidad de la convulsión para que esto nos va a ayudar a evitar cualquier tipo de fracturas antiguamente cuando lo hacían sin relajante muscular tenían fracturas de columna eso hoy ya no se ve justamente por el relajante muscular acordemos también que el litio y el tec se van mal no son combatibles entonces el litio si se va a hacer tec está proscripto ¿por qué? porque hay mayor riesgo de delirium o de prolongarla el tipo de esta es la máquina no no vamos a dar una clase de cómo vamos a utilizar la máquina lo que quiero remarcar en ese avance en ese avance tecnológico que tenemos se puede medir la carga eso será de la sumatoria de estas cuatro perillas una mide la amplitud de pulso la frecuencia la duración del estímulo cuánto estímulo eléctrico vamos a pasar que va de 0,5 a 4 segundos y la corriente y de acá acá vamos a tener el registro cefalográfico y acá vamos a tener la tira de papel como si fuera un electrocardiograma pero va a ser electroencefalograma ¿qué tenemos que hacer ahí? contar cuánto tiempo lleva de espigas y cuando se estén en las espigas y vuelve a la onda normal ahí se terminó la conjunción que no pudimos ver con el pie lo podemos ver en el papel esta no es una foto de mi autoría ni de Flenny está disponible en una página informal que la estuve explorando está dedicada al paciente bastante piola porque en términos sencillos se explican qué es el trastorno bipolar qué es el TEC etcétera tomé la foto de ahí porque está muy fiel a lo que se hace en la práctica tenemos que son los electrodos donde entra el estímulo a nivel frontotemporal suprasiliar tenemos los electrodos que les decía antes y a nivel retromalular otros electrodos para el registro encefalográfico y lo que le falta a esta foto es el protector bucal la técnica puede ser bilateral o unilateral en mi experiencia tengo solamente un solo caso que los efectos mientras iba haciendo el tratamiento acuérdense que son 12 sesiones realmente 3 veces por semana y a partir de la sexta séptima sesión se pasa 2 veces por semana y los efectos adversos a nivel cognitivo eran tan intensos que se tomó la decisión de pasarlo a unilateral pero si no todos los pacientes inicialmente los hacemos en tren y bilateral esto es la técnica bilateral si se va a hacer unilateral simplemente se cambia todo el lugar uno va a ser frontotemporal y el otro va a estar cerca del vértex a unos centímetros de la línea media y dentro del hemisferio sobre el hemisferio derecho se hacen de 10 a 12 sesiones la probabilidad de recuperación de una persona con depresión es del 80% un excelente número hay bibliografía que dice de un 90% esto hay que aclarárselo al paciente porque el paciente viene desesperado hay que también contar que uno de cada 5 pacientes o uno de cada 10 a veces no mejoran y respecto a a quienes se recuperan hay un 30% que va a requerir terapia de mantenimiento recordar que el TEC es un método seguro a veces menos riesgoso tratamiento medicamentoso las personas que padecen depresión tienen una alta probabilidad de mejoría que no genera daño neuronal y que el paciente no siente dolor ni otras dolencias durante la sesión quiero muerme un minuto no sé los colegas que me hagan señas si estoy bien con el tiempo lo que les quiero estamos un comentario nada más que los pacientes cada vez que vienen firman un consentimiento en cada sesión va a firmar un consentimiento el paciente firma la primera sesión y la segunda la tercera hasta la duodécima también firma un consentimiento eso lo quiero remarcar para desestigmatizar un poquito el texto con métodos de tortura cosas el paciente después de la primera sesión vuelve a elegir una segunda una tercera una cuarta hasta la duodécima y siempre elige volver no le hizo mal porque no le quemó la neurona y porque además un tiempo generalmente después de la sexta empieza a sentir la mejoría eso era para destacarlo aún así con todo lo beneficioso que puede tener el TEC hay técnicas que son diría políticamente más aceptadas que no requieren anestesia que no generan convulsión como puede ser la estimulación magnética transcraniana deseo la palabra al doctor Riva Posse para que nos deleite con su experiencia en Estados Unidos con respecto a un inicio adelante adelante patricio creo que estás muteado bueno ahí está gracias Fabián gracias a todos por la invitación estoy muy contento de poder dar esta charla aunque sea virtualmente es lindo estar en contacto con la Argentina y les mando un fuerte saludo yo soy el director médico de la clínica de depresión resistente tratamiento en la universidad de Emory en Atlanta en el estado de Georgia y como médico de este psiquiatra de esta universidad trato con pacientes que han fallado los tratamientos farmacológicos y dentro de las opciones de neuromodulación que ofrecemos voy a hablar hoy de dos en particular uno es la estimulación magnética transcranial y después voy a hablar un poco más de estimulación cerebral profunda me encantó la presentación de Leandro y también de Cristian sobre todo con la terapia electroconvulsiva que es una de las terapias de primera línea en tratamiento de depresión resistente y que por suerte acá podemos ofrecer a nuestros pacientes bueno estas son mis fuentes de soporte el Instituto Nacional de Salud Mental el Instituto Nacional de Salud y estos son mis conflictos de interés sobre todo cuando vamos a hablar de estimulación magnética transcranial me gustaría hablar un poco del paradigma de neurociencia clínica entonces cambiar el concepto de enfermedad psiquiátrica no hace falta descartar previos conceptos que hablan de obviamente neurotransmisores receptores sino incorporar y expandir e introducir el concepto de circuitos y dimensiones clínicas dentro de estos circuitos vamos a hablar un poco de lo que son los principios generales de la neuromodulación entendiendo esto como si fuesen marcapasos cerebrales vamos a discutir los parámetros y los mecanismos de acción de la estimulación magnética transcranial y vamos a hablar un poco de las aplicaciones diagnósticas y terapéuticas si pensamos dentro de lo que es la neuropsiquiatría y lo que es la psiquiatría en general o sea todo se puede estudiar en múltiples dimensiones empezando desde las dimensiones genéticas moleculares celulares de sinapsis pero yo voy a hablar específicamente de lo que es el tema de los circuitos y los sistemas neuronales en las enfermedades psiquiátricas la estimulación cerebral como ya habló el doctor Lema Carrión puede ser convulsiva como la terapia electroconvulsiva acá vemos un dibujo de un paciente recibiendo terapia electroconvulsiva unilateral también se puede hacer estimulación magnética magnética que genera convulsión o sea estimulación magnética convulsiva después vamos a hablar de la invasiva la cual acá se ve un electrodo dentro del cerebro de un paciente y el doctor Piedmonti va a explicar mucho más voy a hablar de la estimulación cerebral no invasiva y dentro de ella de la estimulación magnética transcranial los aspectos regulatorios de la administración de alimentos y drogas de Estados Unidos incluye a la estimulación magnética transcranial como aprobada para el tratamiento de trastorno depresivo mayor y también se ha usado también para trastorno obsesivo compulsivo y hay una aprobación para el tratamiento de migrante primariamente yo voy a hablar del trastorno depresivo mayor cuando hablamos de neuromodulación hay que incorporar el tema de los circuitos neuronales entendiendo que todos los trastornos psiquiátricos al igual que los trastornos neurológicos tienen una base que obviamente empieza como explicaba antes molecular genética y de neurotransmisores pero que se manifiesta a través de circuitos entonces tenemos circuitos que son responsables de atención de cognición de síntomas vegetativos de trastornos autonómicos después entenderemos cuáles son los targets los blancos a estimular y cuando hablemos de neuromodulación también sobre todo en estimulación magnética trascranial es la dirección de la modulación la estimulación magnética trascranial genera una corriente en un coil magnético y esa corriente magnética despolariza la corteza generando una corriente eléctrica en el cerebro y la estimulación magnética repetitiva envía pulsos eléctricos de una manera regular a la corteza cerebral y eso genera cambios que no son solamente inmediatos sino que son más duraderos esta es una foto de Anthony Barker que fue el pionero de la estimulación magnética trascranial aparte ahora hablando con Cristian y entendiendo yo me formé como neurólogo en Flenny donde había una máquina que era exactamente igual a esa que está en la foto de Tony Barker pero se ve como la corriente eléctrica primaria que se genera a través del coil de TMS genera un campo magnético que estimula la corteza cerebral generando una corriente eléctrica secundaria y acá se ve como en el diagrama el pulso magnético genera una estimulación en la corteza cerebral esta es una animación de como se ve un pulso magnético de TMS y como se proyecta y se propaga a través de la corteza cerebral y sobre todo a través de los circuitos entendemos ven como casi y lateralmente y contralateralmente hay una estimulación y una activación de circuitos neuronales similares eso se genera a través de la de los circuitos las aplicaciones de estimulación magnética transcranial se pueden usar en términos diagnósticos los neurólogos y los neurocirujanos lo pueden usar por ejemplo para mapear un área que va a ser sujeta a procedimientos neurológicos o neurocirúrgicos y como psiquiatras lo estamos usando mucho más en el ámbito terapéutico clínico para trastorno depresivo mayor para trastorno obsesivo compulsivo recientemente data muy interesante sobre el trastorno de estrés postraumático con cambios positivos y los parámetros que vamos a hablar en estimulación magnética transcranial son cinco uno es la ubicación o sea dónde vamos a poner el el coil y estimular qué tipo de circuitos vamos a buscar estimular entonces tenemos que buscar circuitos que tienen una representación de una zona cortical y eso se puede hacer con una forma de baja tecnología es básicamente craniometría o usar neuronavegación con una resonancia magnética que se puede usar como un neuronavegador para aprender a ubicar exactamente dónde uno quiere estimular después usaremos depende de qué coil usemos la focalidad y la profundidad de la estimulación podemos usar cambios en la frecuencia estimulación repetitiva puede ser de alta o baja frecuencia y eso va a generar una regulación hacia arriba o una regulación hacia abajo de la actividad cortical la intensidad relativa al paciente estimulado y cuántos pulsos y cuánto va a durar este tratamiento o sea va a durar 40 minutos vamos a darle 3000 pulsos y eso se puede variar en la topografía craneana lo que usamos como un parámetro para ubicar dónde está el magneto es el movimiento de la mano contralateral a donde estamos estimulando y cuando identificamos esa zona es en la corteza motora primaria desde ahí nos movemos 5 centímetros anteriormente desde el área de la mano donde está digamos M1 es la corteza frontal que controla digamos nuestro área motora y donde mueve el dedo vamos 5 centímetros hacia adelante y estamos en la corteza dorso lateral prefrontal también se puede usar con el sistema de electroencefalograma 10-20 internacional estimulando en el área en la localización del electrodo F3 una manera más sofisticada de hacerlo es como les explicaba con neuronavegación uno hace una resonancia magnética al paciente y después usando un sistema de neuronavegación puede ubicar exactamente donde cada uno quiere estimular sobre todo esto tiene que ver porque la corteza prefrontal es un área no elocuente digamos como es la corteza motora entonces si uno quiere buscar áreas que son no elocuentes que no generan movimiento con la estimulación vamos a tener que buscar otras maneras de encontrar ese target y a veces se usa que buscamos áreas que están por ejemplo en este gráfico de arriba con conectividad funcional o que áreas en la resonancia magnética funcional se van a hiper o hipoestimular o contractografía usando un análisis de las fibras de mielina para saber dónde vamos a ubicar el magneto los blancos terapéuticos que tenemos son variados el más común es en depresión la corteza dorso lateral prefrontal pero en trastorno obsesivo compulsivo se sabe que hay muy buena data tratando la corteza dorso medial prefrontal que es un poco más posterior y medial y también en pre área motora suplementaria y en las migrañas hay buena data explicando también que estimulando la corteza occipital puede haber eficacia en el tratamiento de las migrañas esta es la variedad de los coils que tenemos el más común es figura de 8 y como ven en una radiografía adentro estos son los coils que generan la corriente eléctrica y el pulso magnético pero el problema de la estimulación magnética transcraniana es que en realidad es muy superficial por eso tenemos que elegir áreas que tienen relación con con los ganglios basales o con áreas que no serían estimuladas directamente con la estimulación sino a través de la estimulación de circuitos hay ciertos coils uno que se llama el H-coil que se usa como un casco y este está aprobado para el tratamiento en terapia en trastorno obsesivo compulsivo porque como les mostraba antes el área suplementaria digamos motora y la corteza dorso medial prefrontal tiene en el aspecto medial una profundidad que excede la profundidad de la penetración con un coil común y esto digamos para enfatizar la importancia de los circuitos podemos identificar que a veces el área de estimulación en depresión no tiene que estar digamos necesariamente identificada por una cuestión anatómica directa de donde vamos a estimular sino que este estudio muy interesante de Canadá demostró que había mayor eficacia si uno hacía estimulación magnética trastranial en el lugar donde había una anticorrelación con la corteza del cíngulo como explicaba también el doctor Lema Carrión que es un target que cambia y que es central al trastorno depresivo entonces la estimulación repetitiva se puede hacer obviamente la estimulación magnética como pulso único como pulso acoplado y en la estimulación repetitiva lo que pasa es que la estimulación tiene trenes de estimulación donde tenemos frecuencias de alrededor de 10 Hz y eso se llama alta frecuencia y baja frecuencia con 1 Hz donde podemos ya sea inhibir o aumentar la actividad como si sea una estimulación potenciada un long term depression o long term potenciation y hay ciertos protocolos nuevos que usan estimulación muchísimo más rápida ¿cuál es la eficacia antidepresiva del TMS? bueno en promedio con un estudio de meta en un meta análisis que analizó alrededor de 200 estudios publicados hay una reducción de alrededor de 4.5 puntos en la escala de Hamilton que tiene un intervalo de confianza entre 6 y 3 que demuestra que es más efectivo recibir estimulación magnética transcranial que tratamiento simulado el tratamiento de estimulación magnética transcranial repetitiva con mayor evidencia y el que está aprobado por la FDA para el tratamiento de la depresión es el de alta frecuencia en la corteza dorsolateral prefrontal izquierda y es un protocolo que dura 37 minutos y medio para poder dar 3000 pulsos en cada sesión y los pacientes vienen de lunes a viernes por 6 semanas eso siendo digamos 5 sesiones por semana son 30 sesiones en total para decidir las dosis de estimulación magnética transcranial tenemos una versatilidad que no que no se ve por ejemplo en la terapia electroconvulsiva donde podemos cambiar la intensidad de pulso de una manera muy variable aumentar la cantidad de pulsos por sesión entonces hay pacientes que no están respondiendo con 3000 pulsos y entonces podemos darles 4000 o 5000 pulsos por sesión y aumentar la eficacia o aún aumentarle el número de sesiones por digamos por curso de tratamiento entonces a veces hay pacientes que reciben hasta 30 o 40 un estudio multicéntrico que fue sponsoreado por Neuronetics que hace la mayor cantidad de máquinas de estimulación magnética demostró una diferencia significativa a las 4 y a las 6 semanas de tratamiento importante de recordar que este tratamiento no es un tratamiento agudo no responden inmediatamente a la estimulación sino que tardan entre 2 y 3 semanas a empezar a reportar los resultados y después de 6 semanas un cuarto de los pacientes tenía respuesta al tratamiento que era el doble de lo que habían recibido los que tenían un tratamiento simulado es esto lo que les explicaba antes por lo menos 4 sesiones de tratamiento solamente 8% de los pacientes no completó el tratamiento este es un tratamiento extremadamente bien tolerado es un tratamiento ambulatorio lo cual los pacientes vienen diariamente obviamente depende aún dentro de Estados Unidos cuál es la logística de los pacientes manejando o que se tomen transporte público para venir una de las ventajas aún en esta época de coronavirus es que al ser un tratamiento que no requiere de de anestesia no hemos no hemos sido forzados a interrumpir tratamientos de estimulación magnética transcranial y seguimos tratando efectivamente a los pacientes que vienen todos los días muy bien tolerado no hubo convulsiones que es uno de los riesgos cuando uno estimula la corteza cerebral y una tasa de remisión de alrededor del 17% si uno ve estos números al principio parecen que no son muy entusiasmantes pero estos son todos pacientes que ya habían fallado tratamientos antes de llevar esto no era una primera línea de tratamiento sino todos los pacientes habían demostrado por lo menos falla a uno o dos antidepresivos en este mismo episodio y otros digamos estudios que son más de efectividad en tratamiento naturalístico estos son casi 340 pacientes que habían sido digamos naive a la estimulación magnética transcranial tienen una respuesta a tratamiento entre el 40 y el 58% o una remisión entre el 26.5 y el 37% y esto se adapta muchísimo más a nuestra experiencia clínica en la cual digamos con confianza yo le digo a los pacientes que tienen un grado de resistencia al tratamiento que no es excesiva después de haber fallado telapia peritoconvulsiva pero de que tienen alrededor del 50% de chances de mejorar con estimulación magnética transcranial y aquí ven como por ejemplo en el PHQ9 que es una medida de depresión la intensidad de los pacientes que llegaron a respuesta es del 56% y una nueva forma de tratamiento con estimulación magnética transcranial es poder acumular la cantidad de pulso que antes se hacían en 38 minutos en tratamientos que se dan en 3 minutos y ahora en 3 minutos podemos dar la cantidad de pulsos que se dan en 38 minutos y este estudio publicado en un centro en 3 centros de Canadá demuestran la eficacia que es exactamente igual entre lo que es la estimulación magnética tradicional y lo que se llama theta burst así que ahora hacemos tratamiento en 3 minutos a los pacientes esto es fantástico porque podemos tratar aún más pacientes y sabiendo que se puede hacer tratamiento en 3 minutos es un tratamiento que se puede desarrollar aún en salas de internación psiquiátrica estos colegas de Stanford decidieron hacer un tratamiento para los pacientes que se habían internado con ideación suicida y hacerles ya que el tratamiento duraba 3 minutos un tratamiento cada hora durante 10 horas por día o sea 3 minutos cada hora por 10 horas durante los 5 días de la semana y lograron una tasa de respuesta del 80% o sea esto es un montón de estimulación magnética transcranial y solamente digamos posible de hacer en una sala de internación general pero esto demuestra que en cierta manera la estimulación magnética transcranial tiene una dosis una respuesta dosis dependiente no ha habido en los estudios multicéntricos convulsiones la cantidad de convulsiones que es el riesgo más común de la gente cuando uno estimula la corteza es 20 eventos en 300.000 sesiones y solamente hubo 7 casos de convulsiones en todo Estados Unidos reportados porque aparte tienen que ser reportados 7 casos en más de 250.000 sesiones en más de 8.000 pacientes y que menos de 1 por 1.000 el riesgo de convulsiones obviamente como esto es algo magnético pacientes que tienen clips por ejemplo de aneurisma metálicos no y que no son y que son ferromagnéticos no pueden recibir este tratamiento y a veces uno ve cefalea molestia local cierta estimulación de los músculos faciales hay gente que se queja de acúfenos y cuando uno está haciendo estimulación magnética trascranial tiene que tener siempre en consideración que no va a ser cambios a ciertas digamos drogas que pueden alterar la excitabilidad cortical como sean las benzodiazepinas anticonvulsivantes como la lamotrigina o el bupropión como un antidepresivo que puede bajar el umbral convulsivo ¿por qué tenemos que considerar la estimulación magnética trascranial para la depresión? bueno porque digamos si el 21% como comentaba el doctor Piedimonte antes el 21% de los pacientes tiene remisión cuando han fallado un tratamiento la estimulación magnética trascranial siendo digamos mucho más segura desde el punto de vista digamos de intolerancia farmacológica tiene aún más tasa de respuesta y de remisión que una segunda droga farmacológica más allá de la depresión bueno estamos explorando digamos entendiendo e incorporando el concepto de los circuitos todo se puede modular desde la corteza cualquier área cortical que está conectada con otros se puede elegir para estimular y ver si hay cambios conductuales o fisiológicos entonces las las indicaciones son innumerables entendiendo por ejemplo estrés postraumático alucinaciones auditivas que han sido resistentes a la clozapina han respondido muy bien a estimulación magnética trascranial en series de casos no ha habido estudios randomizados pero bueno en resumen digamos cambiar el paradigma a un paradigma de neurociencia clínica podemos formular problemas clínicos y pensar bueno qué circuitos vamos a estar estimulando este es un tratamiento que es poco invasivo y con alta efectividad y que tiene una versatilidad que otros tratamientos no ofrecen así que quiero dejarle el paso al doctor Piedimonte neurocirujano pionero en la neurocirugía psiquiátrica en la Argentina y bueno muchas gracias por por escuchar y ahora volvemos en un rato bueno hola qué tal a todos la verdad que Patricio Cristian y Leandro excelente las presentaciones yo veo que nos queda poco tiempo y realidad como decía Leandro el plato fuerte de esta noche esta experiencia en Atlanta algo que queremos de alguna manera replicar dentro de lo posible en nuestro país para beneficiar un grupo importante de pacientes que hoy llegan luego de todos los tratamientos a un límite de posibilidades de mejoría yo a diferencia de las otras tres charlas que han sido altamente científicas con un nivel excepcional voy a hacer un raconto desde el punto de vista del neurocirujano primero plantear que no no tengo ningún tipo de conflicto de interés para llevar adelante esta charla y que las imágenes que pueden aparecer tienen su consentimiento escrito es difícil para mí como neurocirujano estar un viernes a la noche frente a una asistencia del 99% de psiquiatras espero que por favor no huyan y me den estos 20 minutos simplemente para poder compartir un tema tan fascinante como controversial como es el tratamiento quirúrgico de algunos trastornos psiquiátricos esto lo lo conocemos bien es historia pero creo que es importante para las cosas nuevas basarnos en lo que sucedió tanto lo bueno como lo malo Antonio Caetano de Abreu Freire Egas Moniz conocido por todos nosotros a principios del siglo pasado luego de poder contactar a Fulton en un congreso neurológico y observar los estudios de Fulton precisamente en chimpancés a los que le generaba una lobotomía frontal decidió contactarse con un neurocirujano de su país de Portugal Almeida Lima y a partir de ahí perpetrar este tipo de procedimiento que Fulton hacía desde el punto de vista de investigación en animales pero en seres humanos es ahí donde se origina y es el puntapié inicial de la verdadera psicocirugía como se denominaba en ese momento inicialmente provocando una lesión de las fibras blancas del lóbulo frontal y más posteriormente ampliando más medialmente para que la lesión sea mayor paradójicamente esto fue lo que generó que Egas Moniz muchos años después haya recibido el premio Nobel de fisiología de medicina por su descubrimiento y por el valor de la lobotomía en determinada psicosis esto motivó a otros neurocirujanos y neurólogos cruzando el Atlántico como Walter Freeman a proceder a un procedimiento semejante en el cual a través de la órbita por debajo del párpado superior provocaba una lesión traumática con un objeto punzocortante en la corteza orbitaria remedando prácticamente lo que todos conocemos como el caso de Pinias Cage cuando tuvo una lesión de este área secundaria una barreta en una explosión ahora bien este señor se hizo famoso por esta terapia y de hecho recorrió todo Estados Unidos en su motorhome perpetrando este tipo de procedimiento que inclusive lo hacía en el living de la casa de algunos pacientes fue tan famoso que hasta intervino quirúrgicamente por este tipo de procedimiento a la hermana de John Fitzgerald Kenneth ahora bien creo que vale la pena ver aunque sea en unos 40 segundos en qué consistía este procedimiento un procedimiento que si bien era mínimamente invasivo era altamente agresivo desde todo punto de vista donde uno lo pueda observar luego de realizarle al paciente un shock de corriente eléctrica para precisamente anestesiarlo procedía con este instrumento una herramienta extremadamente aguda como un formón de ahí su nombre del picayelo y con un martillo atravesaba la corteza orbitaria para luego con movimientos rotatorios provocar una lesión prácticamente completa de la corteza frontal orbitaria años después dos profesionales a los que los neurocirujanos funcionales le debemos realmente mucho un ingeniero y un neurocirujano spigalenguaisis proponen desarrollan e introducen un aparato que es el marco estereotáctico a partir del cual uno puede llevar adelante lesiones sumamente específicas con la posibilidad de solamente generar ese tipo de ablación en el lugar que uno quiere preservando las estructuras vecinas es aquí donde realmente se relanza la cirugía de los trastornos psiquiátricos en diferentes estructuras propuestas como el brazo anterior de la cápsula interna la corteza singular los tractos subcaudados y más recientemente a partir de los 70 la combinación de la singulotomía y la tractotomía subcaudada en lo que Patrick Kelly denominó la leucotomía líptica bien todo esto de alguna manera ha promovido a que ciertas acciones se llevaran a cabo para poner de nuevo al tratamiento de los trastornos psiquiátricos en un lugar que realmente pueda ser útil razonable y contenido para nuestros pacientes el primero sin duda alguna ha sido la introducción de la estimulación cerebral profunda de la cual Patricio va a hablar todos conocemos que esto consiste exclusivamente en el implante de cables de dos electrodos con múltiples contactos que son estimulados a través de un generador de pulso del cual podemos modificar de acuerdo a lo que consideremos diferentes parámetros como la intensidad del estímulo la modificación de los contactos la frecuencia el ancho de pulso y de esta manera generando a medida en cada paciente este tipo de estimulación hoy en día sabemos que tenemos la chance como decíamos de que la estimulación sea precisa e indicada en no solo el núcleo que decidimos sino en la parte del núcleo que consideramos que es la más adecuada esta terapia a partir de los 80 desde ya que se planteó como un arma fundamental en movimientos anormales este es uno de nuestros pacientes de la fundación Zenith operado junto al doctor Barbosa y al doctor Pampin en el cual se hizo estimulación cerebral profunda de ambos núcleos ventrales intermedios del tálamo aquí estamos apagando el estimulador y vemos como inmediatamente luego de encender el generador se produce un arresto completo e inmediato del temblor del paciente esta terapia que ya definitivamente es un hecho y está consolidada dentro de los movimientos anormales también comenzó a utilizarse en los tratamientos en los trastornos psiquiátricos y a partir del 2003 Bart Nutin plantea el resultado obtenido con la estimulación crónica cerebral profunda de la cápsula interna en forma bilateral esto es una película que seguramente algunos la vieron pero vale la pena es traducida como el embajador del miedo por Richard Condon y me gustaría que si se escucha puedan ver lo que sucede es un grupo de militares americanos que han sido intervenidos quirúrgicamente por estereotaxia con electrodos cerebrales profundos para cambiar su conducta de la cápsula President Ingram stand up a few steps please if you could secure the door please Chris Martin Marco stand up and yes sir there's a gun on the cupboard can you please take it and give it to Captain Marco yes sir Captain Marco please shoot Private Ingram payment suffocate Private Baker Bueno aquí claramente uno se aterroriza con lo que teóricamente en ciencia ficción en una película puede pasar con la estimulación cerebral profunda el justificativo o lo tranquilizante de esta situación que es solo una película pero no todo es una película y me gustaría que lean lo que teóricamente pensaba pensaba el doctor José Rodríguez Delgado un neurocientífico español que trabajó mucho tiempo para la CIA justamente en proyectos de estimulación cerebral profunda para el cambio de conducta él decía en parte de los pasajes de su libro control físico de la mente que el control físico de las funciones cerebrales es un hecho demostrado a través de la estimulación eléctrica de estructuras cerebrales específicas se pueden inducir movimientos ordenados por radio la hostilidad puede aparecer y desaparecer la jerarquía social puede ser modificada el comportamiento sexual puede ser cambiado y la memoria las emociones y los procesos de pensamiento pueden ser influenciados por el control remoto si lo anterior era aterrorizador esto es escalofriante y precisamente Delgado realizó estudios en animales algunos que trascendieron por lo mediático como la estimulación cerebral profunda en este toro en el cual vemos que su actitud de violencia de ataque característica de este animal por su naturaleza genuina se veía claramente modificada cuando el doctor Delgado encendía el receiver del estimulador y provocaba como ven aquí en el animal una reacción de huida y de temor ahora bien esperemos que las personas que están con la capacidad de llevar adelante estos procedimientos tengan en cuenta las situaciones razonables lógicas y de ética porque si bien una estrategia puede no ser per se riesgosa depende en manos de quien esté otro elemento fundamental que ha puesto de nuevo sobre la mesa el concepto de la cirugía en trastornos psiquiátricos la evaluación la evolución de las imágenes cuando yo empecé en el año 1985 con estimulación cerebral profunda en ese momento para dolor utilizábamos la ventriculografía es más la neumoventriculografía y los targets los blancos se decidían en forma indirecta hoy con resonancia magnética y con reconstrucciones podemos prácticamente ver como si fuera una foto de un preparador anatómico e identificar nuestras estructuras guías como es la comisura blanca anterior y posterior para a partir de esto definir cuál es la estructura que queremos estimular o lesionar con un procedimiento estereotáctico pero no sólo han evolucionado las imágenes estructurales tenemos también que reconocer que los estudios por imágenes funcionales han permitido no sólo identificar alteraciones y patrones en diferentes enfermedades sino también definir nuevos targets quirúrgicos como veremos después cuando Patricio nos dé su charla la de alguna manera el desarrollo de escalas mundialmente aceptadas nos han permitido hablar un idioma en común y poder no sólo hacer estudios cooperativos sino comparar nuestros resultados con los obtenidos en Suecia en India en Afganistán donde sea y por supuesto la comprensión más cabal y más profunda de la fisiopatología de estos trastornos psiquiátricos por estudios de investigación básica que han sido relevantes a la hora de también definir nuevas estrategias quirúrgicas muy brevemente plantearles entonces que a partir de todo esto hoy podemos ver el renacimiento de la cirugía de los trastornos del comportamiento utilizando targets antiguos o utilizando targets que hoy se utilizan para otra patología para otra indicación en trastornos psiquiátricos etcétera etcétera muy brevemente y prometo no tomarme más de 8 minutos así lo dejamos a Patricio el profesor Keiji Sano planteaba la utilidad de la hipotalamotomía el gran problema de la hipotalamotomía bilateral en agresión era la somnolencia la confusión posoperatoria a partir de fines del 2000 Angelo Francini replica este target pero con estimulación cerebral profunda con excelentes resultados y reduciendo notablemente los efectos adversos el globo palio interno una estructura que utilizamos a diario para la cirugía de los movimientos anormales ha sido también discutida como posible target en pacientes de agresión y fundamentalmente cuando la agresión se acompaña de un cuadro motor como es el síndrome Lech-Nishan en el cual convive una distonía grave axial y apendicular con situación de automutilación y heterogresión severa el núcleo subtalámico propuesto por Alim Benavid y que claramente es la vedette hoy por hoy en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson cuando abordamos su porción dorso-lateral que precisamente es el área sensorio-motora ha demostrado tener una eficacia a nivel de la estimulación del área más ventral que es el área límbica en ciertas situaciones como es el trastorno obsesivo-compulsivo nuevos largue el área 25 que va a desarrollar claramente con experiencia Patricio el globo pálido externo el globo pálido externo surge a partir de estudios por imágenes y trabajos de investigación básica y de neuroimágenes del doctor Osvaldo Vilela Filo donde plantea la existencia de una hiperactividad del GPE en los pacientes con enfermedad de Tourette a partir de aquí se ha definido la posibilidad de estimular en forma bilateral el GPE con resultados realmente muy interesantes en los pacientes que hemos podido intervenir de hecho las escalas tanto de TIC como de funcionalidad ansiedad y depresión han demostrado una reducción significativa y una mejoría funcional y restablecimiento de los pacientes en su actividad laboral y social el pedúnculo talámico inferior una estructura muy pero muy pequeña como vemos aquí precisamente surge de los estudios de investigación básica como el elemento efector del tálamo a la corteza orbitaria y por ser una estructura tan pequeña se puede estimular en forma completa el grupo de México liderado por el doctor Francisco Velasco el doctor Fiacro Jiménez y Carrillo propusieron inicialmente y en un estudio cooperativo con el grupo de México con el grupo de Toronto hemos llevado adelante una serie de casos donde claramente hemos podido observar una reducción significativa prácticamente del 50% a los 12 meses de la cirugía multitarget este es un concepto interesante que surge no hace mucho tiempo si un paciente puede tomar dos fármacos para cualquier patología no solo psiquiátrica para hipertensión para diabetes también existe la posibilidad de sumar el sinergismo de dos estructuras para lograr un efecto en definitiva mayor que el que podríamos obtener estimulando en forma separada cada una de las estructuras así lo hacemos muy frecuentemente en movimientos anormales y con el doctor Fabián Cremaci comenzamos también a realizar este concepto de estimulación multitarget en pacientes con depresión crónica refractaria al estimular el área subgenual 25 y el pedúnculo talámico inferior en forma simultánea bueno hoy en día han caído sobre la mesa y el escritorio múltiples múltiples estudios que demuestran el renovado interés en el tratamiento de situaciones psiquiátricas complejas gracias a la reversibilidad de esta terapia no cabe duda que en los últimos años los trabajos de Andrés Lozano sobre el beneficio de la estimulación del fornix en Alzheimer han movido claramente el avispero y el escenario en este aspecto y estamos esperando realmente los resultados finales para concluir y tratando de bueno a tenerme al tiempo y darle paso a Patricio simplemente decirle estoy convencido que estas terapias pueden ser útiles siempre y cuando se realicen en pacientes que han agotado absolutamente todas las instancias y que la evaluación sea hecha seriamente por profesionales de la psiquiatría que conozcan estas terapias en base a guías que hoy están surgiendo y las cuales tuve la oportunidad de participar nada más muchísimas gracias realmente un honor y un placer haber estado unido a esta mesa y le damos paso a Patricio para que nos deleite con su experiencia en Emory gracias Fabián bueno estamos como Fabián decía bastante cortos de tiempo tenemos más o menos 20 minutos y por suerte pude sacar varias de las de las diapositivas para que ya Fabián explicó también lo que es la estimulación cerebral profunda yo voy a hablar específicamente lo que es la estimulación cerebral profunda en el trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento y en específico de la estimulación cerebral profunda en el área de la corteza subgenual del cíngulo volviendo a entender como dije en la presentación de estimulación magnética trascranial la depresión se puede llegar a entender como un trastorno de circuitos cerebrales donde tenemos la digamos ciertas áreas de nuestro cerebro y redes neuronales que se comunican y si uno puede romper el síndrome depresivo no en los criterios diagnósticos que se usa por ejemplo en el DSM sino a través de diferentes síntomas neuropsiquiátricos uno puede identificar que hay áreas del cerebro que están involucradas en lo que es la exterocepción en la regulación del humor y la motivación en la interocepción y en el monitoreo del ánimo entonces todos estos circuitos se pueden llegar a modular en las manos de nuevas tecnologías como la estimulación cerebral profunda como explicaba Fabián podemos usar DBS para múltiples indicaciones cualquier cosa que tiene un circuito en el cerebro en cierta manera se puede estimular con estimulación cerebral profunda entonces temblor esencial Parkinson distonía terapia de trastorno obsesivo compulsivo que tiene una aprobación por la FDA desde el 2009 y en este momento quería hablar de la depresión entonces con la depresión uno lo que hace es busca ciertos nodos dentro de los circuitos neuronales que pueden modular el ánimo la introducción de ese electrodo que tiene el ancho de un tallarín en cierta manera permite la modulación precisa con una separación entre cada uno de esos electrodos que puede ser entre un milímetro y medio a menos de un milímetro por contacto entonces tenemos una una fineza de tratamiento y de precisión que no se ha obtenido con ningún otro tratamiento previamente ¿Cuáles son los targets para depresión? Bueno, yo voy a hablar del del SCC o área 25 como decía el doctor Piedimonte hay data muy interesante en lo que llaman medial forebrain bundle o el AS del medial del forebrain la vénula lateral la cápsula ventral y el estriado ventral el núcleo accumbens y el pedúnculo inferior del tálamo hoy me voy a dedicar específicamente a hablar del subcolossal cingulate ¿y por qué? bueno, porque ya teníamos estudios funcionales que desde el principio ya previos al dividir sabíamos que esta área estaba involucrada en en la regulación del ánimo y nosotros agarramos un grupo de pacientes sin depresión o sea controles normales y les decimos que empiecen a pensar en sus memorias más tristes y hacemos un estudio PET el área 25 va a estar hiperactiva con memorias de tristeza una inducción del ánimo resulta en un aumento del metabolismo en esa zona lo mismo pasa si hacemos una dieta sin triptofano que sabemos que es el precursor de la serotonina y pacientes que tienen una propensión a deprimirse con dietas sin triptofano se deprimen en esos pacientes el PET va a mostrar un aumento de la actividad metabólica en esa área y mucho más importantemente y muy interesante es que los tratamientos bajan bajan el metabolismo en esa zona entonces pacientes que responden a tratamientos ya sea con SSRIs o SNRIs y aún pacientes que habían sido randomizados a placebo en trials clínicos lo que habían respondido al tratamiento tienen todos una caída en el metabolismo en esa área lo que quiere decir que en realidad el cambio en el ánimo independientemente de la droga que uno dé porque uno podría decir bueno todos los pacientes con inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina van a tener una caída en el metabolismo la introducción de este placebo es interesante porque el cambio en el ánimo de este paciente habiendo sido un respondedor a placebo también resultó en un cambio metabólico y también se ve en estimulación magnética transcranial y en terapia electroconvulsiva en el año 2005 Helen Mayberg que es mi mentora en la psiquiatría y en la neurocirugía de los trastornos del ánimo publicó una serie de casos sobre seis pacientes con pacientes que habían fallado todos terapia electroconvulsiva estaban profundamente deprimidos con un estado crónico de más de dos años de depresión y cuando hizo la implantación de DBS cuatro de los seis pacientes respondieron al tratamiento y la idea de ella había sido decir bueno nosotros vemos un aumento del metabolismo en esa zona ¿por qué no implantamos un electrodo ahí y dando los pulsos muy rápidos de electricidad pero a muy baja intensidad vamos a inactivar localmente ese circuito cuando uno estimula a una velocidad más rápida la posibilidad de repotenciación y de repolarización neuronal uno pone a esa área específicamente en un estado digamos hipoactivo digamos de silencio y también se ve como los pacientes acá en la en la en la diapositiva hacia el fondo los pacientes antes de la cirugía tenían una hiperactividad en el área 25 en rojo hiperactivo y después de 6 meses había una hipoactividad y más interesantemente para mí no solamente lo local sino que a nivel de la misma red neuronal había cambios metabólicos que eran distantes a la estimulación eléctrica directa nuevamente hablando de lo que son los circuitos neuronales y el circuito neuronal de la depresión en este caso lamentablemente un estudio multicéntrico que se hizo en Estados Unidos y en Canadá no logró demostrar a los 6 meses comparando estimulación o estimulación simulada o sea todos recibían la cirugía y pacientes iban 6 meses sin saber si estaban estimulados o no no hubo diferencia entre la estimulación activa y el sham pero digamos de una manera esperanzadora todos los pacientes después a los 2 años el 50% está respondiendo tratamiento pero el trial en sí el primary outcome de este estudio no había sido medido y nosotros empezamos a pensar nosotros lo vemos directamente en los pacientes que nosotros implantamos y nosotros no fuimos parte de este estudio que nuestros pacientes andaban muy bien y decían ¿qué hicimos diferente? lo que hicimos diferente fue tratar de entender dónde implantábamos este electrodo y por qué era donde implantábamos este electrodo porque lo que veíamos era que cambios pequeños en la localización del electrodo ahí arriba ven como este electrodo tiene 4 puntos de contacto y la distancia en milímetros acá arriba como es tan chiquito entonces como pequeños cambios en la localización en esta área de la corteza del cíngulo subgenual generaban que los pacientes sean respondedores o no pero no lo podíamos contar cuando poníamos todos los pacientes que habían respondido o no al tratamiento en una resonancia magnética digamos anatómica estructural lo que sí sabíamos era que había cambios en los pacientes en la resonancia magnética de conectividad porque lo que hicimos fue medir cuáles eran las fibras que nosotros estábamos estimulando cuando estábamos dando estimulación cerebral entonces ahí en el panel A uno ve como la el lead del DBS está en esa área del cerebro deseada en el panel B es una simulación de la electricidad y del campo eléctrico del del contacto y en el panel C es todas las fibras de sustancia blanca que pasan por esa área de estimulación entonces teniendo esto en 17 pacientes decidimos decir bueno cuáles son las áreas comunes que estamos estimulando con la estimulación cerebral profunda en estos 17 pacientes y logramos identificar que los pacientes que respondían al tratamiento versus los que no respondían al tratamiento tenían un patrón de estimulación de sustancia blanca que era similar en cada uno de los pacientes que respondían entonces a partir de ahí dijimos tenemos un lugar donde estimular pero no lo vamos a identificar con anatomía estructural con una resonancia magnética en lo que se llama el T1 o el T2 vamos a tener que usar tractografía para identificar y esto había sido resultados muy prometedores pero retrospectivos era digamos al fin y al cabo ya se habían hecho podemos mejorar el pronóstico en adelante en un estudio prospectivo y eso fue lo que decidimos embarcar entonces antes de la cirugía teniendo un neurocirujano y un especialista en imágenes que trabaja con nosotros analizamos el área de la corteza del síngulo subgenual y decimos bueno cuál es el lugar que tiene el patrón de estimulación de fibras que queremos buscar nosotros porque es ideal o similar a los pacientes que habían respondido antes y entonces le decimos al neurocirujano por favor ponelo acá y después de eso lo que hemos logrado esto es una foto por ejemplo de cómo hacemos para buscar el target en este paciente 37 que ahora les voy a mostrar hemos logrado aumentar la tasa de respuesta de alrededor del 40 al 50% a 73% a los 6 meses o sea de 48 a 73% y ahora esto todavía no está publicado pero son mis pacientes así que lo puedo decir en 10 pacientes que hemos implantado 9 de los 10 pacientes han respondido al tratamiento cuando usamos la identificación del target a nivel de imágenes antes de la cirugía quiero mostrar qué es lo que hacemos en el quirófano si en los últimos minutos podemos discutir un poco más mi tensión está baja la depresión se fue empecé a sonreír y mi ánimo se elevó estoy sonriendo porque mi cabeza está más clara esta otra paciente me siento muy bien todavía tengo un poco de depresión pero está más liviana se elevó patricio cuatro minutos me gustaría limpiar la casa salir a caminar con el perro y entonces lo que hemos también visto es que cuanto más estimulamos en el quirófano mejor se sienten los pacientes después y no solamente eso sería interesante verlo agudamente en el quirófano estos pacientes que nosotros hemos implantado a lo largo de más de 10 años los pacientes que responden se mantienen en respuesta ven como el hamilton digamos decrece al primer año y después se mantiene del año 2 hasta el año 8 yo no hay ningún tratamiento que sea sostenido en depresión recurrente que tenga estos resultados donde alrededor del 75% de los pacientes han respondido al tratamiento por más de la mitad del tiempo que han participado en el estudio y el 21% de los pacientes han sido respondedores al tratamiento desde el primer año no hemos tenido muertes por suicidio y los efectos adversos de la estimulación no hay efectos adversos de la estimulación el último minuto me gustaría mostrar esto porque este es un paciente en inglés vengo de a poco el tratamiento no es agudo y este otro paciente lo que es diferente de la estimulación que se notó es interesante la típica cuando estaba preguntando sobre el tema que era lo que alguien es lo que era se arraste a la mejor manera. Y eso fue un rígido, y después de que se sentí así. Pero luego, eso fue un rígido, y luego fue un poco, un gran aumento, un aumento, un aumento, un aumento. A mírge, un poco de acción, que no me daba, pero... La verdad que estamos muy contentos de ver estos pacientes que tienen tratamientos que habían fallado o que habían recaído después de tratamiento, poder ver que duran 6, 7, 8. Hemos tenido pacientes ahora ya desde el 2007 que son pacientes nuestros y están bien. Las opciones de neuroestimulación son varias, pueden ser no invasivas o invasivas. La precisión en el tratamiento en opciones de neuromodulación es clave, aún en la terapia electroconvulsiva, como decía Cristian. Los próximos años van a traer buenas noticias respecto de la mejora en los protocolos de investigación. Las aplicaciones clínicas en cada una de estas opciones van a hacerlo accesible y por suerte, digamos, la introducción de las neurociencias en la psiquiatría también ayuda a desmitificar estos tratamientos que parecían tan invasivos anteriormente y ahora sabemos que son mínimamente invasivos aún en las neurocirugías que tienen poco riesgo de complicación. Bueno, quería agradecerles a todos y pasarle tal vez a Leandro en el último minuto para cerrar el grupo. Bueno, estamos muy satisfechos por haber podido cumplimentar con todas las charlas. Nuevamente, un agradecimiento a Carlos Velante Pinto por el lugar que nos dio. En nombre del capítulo de neuromodulación de la Asociación Argentina de Psiquiatras, agradecemos. Invitamos a todos los interesados a entrar al website de la Asociación Argentina de Psiquiatras y participar activamente en el capítulo. Se pueden inscribir. Estamos muy agradecidos desde la Fundación CENIT con Patricio, que tiene toda la voluntad de darnos su apoyo, sus conocimientos, sus experiencias para poder promover en nuestro país a nivel local este tipo de terapias tan promisorias. Yo particularmente le agradezco también por haberme brindado material para la charla que realicé en forma introductoria. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Están invitados a participar del capítulo de neuromodulación de la AAPE. Gracias.